Propiedades del yantén Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Laura Medina y les doy la bienvenida a un nuevo video en el cual les hablaré acerca de las propiedades y los usos medicinales que tiene el yantén para tratar con diferentes problemas de salud. Esta planta tiene una composición muy interesante, por lo que es capaz de mejorar diferentes sistemas del cuerpo humano. Tiene efectos antioxidantes El yantén tiene una gran cantidad de sustancias que pueden ser aprovechadas por sus excelentes funciones antioxidantes, las cuales protegen al cuerpo de diferentes factores que podrían significar algún daño para él. Tomando como ejemplo los radicales libres, quienes son capaces de deteriorar tejidos en la piel y en los órganos mientras causan enfermedades degenerativas. Los componentes del yantén son muy útiles para contrarrestar estos efectos, por lo que te recomiendo su uso y consumo regular. Es antibacteriano El yantén puede servir para eliminar una gran cantidad de bacterias y microorganismos que podrían ocasionar enfermedades e infecciones tanto en el sistema respiratorio como en muchas otras partes del cuerpo humano debido a sus increíbles propiedades antibacterianas. Es por ello que el yantén puede ser utilizado como un remedio natural y 100% efectivo en el tratamiento de muchos hongos, al igual que en casos de bacterias fuertes como en el helicobacter pylori. Muy útil como laxante El yantén puede ser utilizado como un remedio ideal en contra de enfermedades y problemas del sistema gastrointestinal y entre sus propiedades, el yantén puede ser utilizado como un remedio ideal en contra de enfermedades y problemas del sistema gastrointestinal y entre sus propiedades para este se encuentran sus grandes efectos laxantes. Este puede ser ingerido de diferentes maneras para tratar el estreñimiento, bien sea tomando sus semillas, flores u hojas en forma de bebidas e infusiones, las cuales son muy efectivas para hacer que desaparezca este tipo de problemas intestinales. ¿Cómo preparar esta infusión? La preparación de una de estas infusiones consiste en agregar una cucharada de hojas de yantén a medio litro de agua, la cual debes poner a cocinar hasta que hierva. Luego de esto, se dejan reposar las semillas en el agua durante dos minutos para luego colarlas, agregarles un poco de miel y consumirla. Debes tomar dos tazas de esta infusión al día hasta que desaparezca tu problema de estreñimiento. Aunque si no surte efecto, al paso de una semana, lo mejor es que consultes esto con tu médico de confianza, pues podrías estar presentando problemas mayores en tu sistema gastrointestinal. Se utiliza como expectorante. El yantén es muy utilizado como un remedio expectorante y mucolítico, muy efectivo en casos de gripes, tos, resfriados, bronquitis, asmas y sinusitis. Aparte de sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, son muy útiles para combatir enfermedades e infecciones de este tipo, como la faringitis y la laringitis. Estas propiedades pueden ser aprovechadas mediante el consumo de infusiones hechas con yantén, o bien el consumo de sopas y otros alimentos del mismo tipo que contengan algunas hojas de esta planta. Otras propiedades del yantén. El yantén puede ser útil en casos de hipertensión, problemas de circulación, hemorroides, altos niveles de azúcar en el cuerpo, problemas del sistema digestivo como diarreas, gastritis, colon irritable y dolores en la zona abdominal. Además de esto, puedes utilizar al yantén en el tratamiento de llagas o heridas bucales, debido a que contiene excelentes propiedades cicatrizantes, las cuales también se pueden aprovechar en casos de menstruaciones irregulares o hemorragias. Para obtener este tipo de propiedades, puedes utilizar al yantén de distintas maneras, bien sea en la preparación de infusiones, el lavado y enjuague bucal, la aplicación de compresas y muchas otras vías igualmente efectivas. Contraindicaciones del yantén. Consumir el yantén puede ser riesgoso en caso de sufrir problemas como diarreas, colon irritable u otras afecciones del sistema gastrointestinal, aun cuando se lo hace de manera natural, debido a que esta planta puede elevar tu ritmo evacuatorio. Tampoco es recomendado que las semillas de yantén sean consumidas por infantes a menos de que sea indicado por un médico. Por estas razones, te recomiendo consultar siempre este tipo de tratamientos con tu doctor de mayor confianza, pues él está capacitado para indicarte correctamente qué puedes o no hacer para tratar los problemas de salud. Te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo de la izquierda.